Bien, aquí estamos en la mesa de Bien Temprano, contentos porque estamos con uno de los exponentes del atletismo mundial, quizás uno de los máximos exponentes que tuvo Latinoamérica en los últimos tiempos, así que es un gusto Javier, y bienvenido que estés aquí en la ciudad, es un gusto. Muchísimas gracias por esta invitación. Bien, junto a él está el subsecretario, el secretario de Desarrollo Deportivo de la provincia de Santa Fe, Pablo Catán, que por supuesto, invitado Javier, en el marco de una charla importante que va a realizar el gobierno, así que bienvenido también Pablo. Bueno, gracias por la invitación y para nosotros, para la provincia de Santa Fe, es un honor que esté Javier por primera vez en Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Bueno, para quienes no lo recuerdan, o las generaciones quizás un poco más jóvenes, allá por el comienzo de la década del 90, Javier trascendió a nivel mundial desde su Cuba para poder batir récords en salto en alto y ha sido uno de los máximos exponentes, como decíamos. ¿Cuántas veces, a partir de batir el récord en primera instancia, después te fuiste superando, en tu propio récord? Bueno, sí tuve la suerte de empezar con más temprano, ya a la edad de 16 años hice mi primer récord del mundo, pero bueno, a edad de cadetes, después hice el récord mundial junior, año 88 mi primer récord mundial absoluto, año 89 mi primer récord mundial indoor, y luego del año 93 mi último récord de 2.45. Y Barcelona 92, y 100.000 experiencias olímpicas, ¿no? Olímpicas, muchos mundiales, al aire libre y bajo techo. Bien, tras el paso de su carrera deportiva, lo que se ha intentado es ese liderazgo que tuvo en su carrera, poder trasladarlo a otras facetas, ¿no? Y esa es la instancia por la cual Javier está aquí en la ciudad, ¿no? Son las intenciones, la charla mía está basada en eso, en la inspiración, en la motivación, en manejo de los recursos que vamos a hacer hoy con algunos entrenadores, atletas y otros que van a asistir a esta charla. Pablo, bueno, la charla se llama La importancia de la formación de recursos humanos dentro de un plan estratégico de desarrollo deportivo. El desafío estratégico y político. ¿En qué marco? Y contanos un poco también, Pablo. Bueno, lo importante es que no es una charla orientada solamente a la gente del atletismo, sino puntualmente al deporte en general. Y lo que se intenta trabajar fundamentalmente es qué importancia tienen los recursos humanos a la hora de planificar un proyecto deportivo. En ese sentido, poder pensar no solamente en la cuestión específica de cada deporte, sino en la articulación escuela-club, en la articulación escuela-federación y asociación. Y bueno, de alguna manera está enmarcado lo que es la política deportiva que lleva el gobierno de la provincia de Santa Fe a través del área mía que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, en ese sentido se han notado en las experiencias panamericanas, en las premias a las panamericanas, a los Juegos Olímpicos, un trabajo que, claro, es duro. Hay que comenzarlo en algún momento y después es siempre a largo plazo. Uno a veces intenta tener los resultados aquí y ahora, pero el trabajo con las bases en algún momento hay que comenzarlo hacía mucho tiempo, que no se trabajaba aquí en la provincia en ese sentido. ¿Cómo lo ha vivido Cuba? ¿Cómo lo viviste a través de tu experiencia, con tus pares? ¿Cómo es trabajar desde abajo? Bueno, nosotros comenzamos, todos los atletas cubanos, la gran mayoría, en un noventa y tantos por ciento, hacemos un sistema deportivo casi igual. Comenzamos la educación física cuando estamos en edad primaria, de esa misma edad se hacen cartaciones de talento en cada una de las escuelas del país, a escuelas provinciales que le llaman EIDE, Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, donde ahí van los mejores exponentes de cada provincia, de todos los deportes que se practican en Cuba, hasta una edad aproximadamente de 14, 15 años, donde son promovidos a las espas nacionales o provinciales, en dependencia de la calidad de cada atleta, que es donde están los mejores exponentes junior de Cuba. Y bueno, ahí pasa lo que siguen teniendo más condicidores, mejores capacidades, a los equipos y a las selecciones nacionales. Javier recorre todo el mundo dando este tipo de charlas y tratando de trasladar también la experiencia que se pudo llevar a Cuba a diferentes ámbitos. ¿Lo ves con facilidad este traslado a diferentes culturas? Más allá de la cultura latina, que quizás es similar en algunas partes, pero en algunos otros lados no. ¿Cómo lo ves? Yo creo que cada país tiene su propia experiencia y cada país puede tomar de otro lo positivo, lo que puede ser adaptable a cada región o a cada lugar. No creo que el esquema cubano sea el perfecto para otro lugar. Igual nosotros tuvimos como paradigma o como espejo otros países que nos enseñaron. No, no con esto fue que Rusia, que fue uno de los que más nos enseñó. Hicimos un 100% de las cosas que nos enseñó. Nosotros las cosas buenas de Rusia las adaptamos a los nuestros. Igualmente las cosas buenas que podemos tener nosotros, las cosas buenas que puede tener el deporte de Estados Unidos, por poner un ejemplo, puede ser adaptable igual aquí a la Argentina. Javier, ¿ha variado en el tiempo esa experiencia? Digo, desde el momento en el que trabajabas como cadete, como juvenil, cuando fuiste uno de los representativos de Cuba puntualmente, y ahora desde otro ámbito. ¿Ha variado o sigue siendo realizable de la misma forma? Casi, casi de la misma forma. Ha variado, por supuesto, pero bien poco. Todo está en dependencia de quien en ese momento esté dirigiendo el deporte. Pero sí, casi, casi, casi lo mismo. Por lo menos la política y la idea es la misma. Tu palabra, para aprovechar la presencia histórica en la ciudad de Santa Fe, para aquellos atletas que la reman, que la pelean, que la luchan, que tienen un trabajo de estajo todos los días, que desde hace un tiempo esta parte han encontrado esa posibilidad de un apoyo estatal en diferentes ámbitos, pero que antes no lo tenían. ¿Cuál es la palabra para ese chico que ahora se levanta, que hoy justo no tiene clases y que está viendo a una medalla dorada? No, no, yo, a ver, tuve la oportunidad hasta el año pasado, y este, en comparación a años muy anteriores que yo vine como atleta igualmente, alguna que otra invitación que me han hecho, si yo he visto en ese sentido, una política deportiva bastante grande aquí en la Argentina, un apoyo del gobierno bastante, creo que en el futuro los resultados se van a dar. Pablo, ¿le recordamos para qué público está abierta la charla, los horarios, el lugar, por favor? Bueno, invitamos a todas aquellas personas acercadas al deporte, ya sean los clubes, federaciones, asociaciones, los deportistas en general, profesores de educación física, esto es hoy a las 17.30 en el Salón Metropolitano, la entrada es libre y gratuita, y bueno, hay una inscripción previa que se hace en el mismo lugar. Bien, les agradecemos mucho que hayan llegado hasta bien temprano, y la verdad que se les hizo un gusto tener a tamaña figura deportiva aquí en la ciudad. Muchas gracias. Gracias a todos. Continuamos en un rato de más información deportiva.